Hola, buenos días. Hola, muy buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Bien, usted? ¿Qué lograron desarrollar con su reto de Google? Google, my business. Nadie se anima. Yo. A ver, adelante. Es viernes, es viernes, anímense. Adelante. Sí, se me corta a veces la transmisión de este, una disculpa. Lo que pasa es que andan ahí en la calle los de los carrier cambiando cableado de fibra y de eso. Y luego mueven lo que le corresponde y es un relajito. En lo de la página, bueno, empezando con el avatar, hice, hice el, ¿qué me fue el nombre? Arquetipo. Arquetipo. Ajá, hice unas diapositivas, pero no sé, ¿se puede compartir la pantalla? ¿Me la puede compartir para mostrárselas? Por supuesto, por supuesto. Por favor. Dejame ver, como que. Le voy a dar, doctor, acceso a pantalla. Sí, adelante. Adelante. Para poderle compartir a Erika. Sí. Mi ce te hace que me lo jugar. Si. Maire. Esto. No me deja darte rol de anfitrión. Parece que ya me va a dejar. Ok, ahí está. Sí. Se ve donde dice Víctor Sánchez. Ahí está Víctor Sánchez. Adelante. Ah, ok. Bueno, lo que yo puse aquí en el perfil es que es revendedor nato, vive en Unión Libre, tiene un hijo de 5 años, datos demográficos, es un hombre de 40 años, vive en casa propia en la frontera con Estados Unidos, trabaja por su cuenta con ingresos semanales de 10.000 pesos aproximadamente, sus hábitos es comprar en Facebook, comprar para vender, intereses, conocer otras ciudades junto con su familia, conectarse constantemente en Facebook, Whatsapp, buscando nuevos productos y retos, gusta buscar oportunidades para producir más dinero sin hacer más, frustraciones, ser estafado, estar poco tiempo con la familia, objetivo, ser conocido por la gente, alcanzar una situación económica alta, lograr crecer y quiere lograr ser importante. No sé si, en cuanto a esto, ya usted dígame que. Sí, en realidad, en realidad de lo que se trata el ejercicio es identificar o hacer ese vínculo de empatía con la gente que es tu cliente, ¿no? De tal forma que por eso es bien importante también ponerle, quizá personalizarlo a través de un avatar o una fotografía, una persona, ¿no? Que la idea es esa, ¿no? Que puedas ponerte en un estado mental de poderlo entender para que puedas mejorar tu propuesta de valor, ¿no? El objetivo final de esto es que tu oferta de valor esté alrededor o en torno a estas características de este cliente, ¿no? De este comprador, perdón, ¿no? En inglés le llaman el buyer persona, ¿no? Nosotros lo estamos traduciendo como arquetipo de cliente. Y puedes poner tantas características como tú requieras para identificar a esa persona, ¿no? Vimos algunas pautas de algún, en el ejercicio, de algunas características, pero tú puedes incluirlas que, las que tú consideres que son necesarias para poder entender bien a este, a este comprador tuyo, ¿no? A este cliente tuyo. Sí, entonces entre más detalle le pongas, pues más, más fácil va a ser para ti generar productos y servicios adecuados a esas necesidades particulares o personales, ¿no? Si te das cuenta, viene la parte demográfica también y esto es bien importante porque a la hora de segmentar tus compradores, quizá tus productos pueden ser diferenciados de acuerdo al segmento demográfico de, o sea, para varones, para mujeres, para niños, para adultos mayores, para entonces, es bien interesante esto porque entonces te ayuda a tu estrategia de negocio, ¿sí? De otra forma, sabes que hay. Quintas con ser más detallada ahí. Sí, sí, te digo, vas a integrarle los, 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 las características que tú consideres que te apoyan en el diseño de tu propuesta de valor, ¿sí? Porque luego viene el ejercicio, por ahí presentabas otras, otras, aquí están, ¿no? Los, los mapas de empatía y todo eso para saber cuáles son los medios a través de los cuales o los canales a los cuales se está accediendo esta persona, cuál es la información que está recibiendo cotidianamente. Así como hiciste, si te das cuenta, en este, en este lienzo reúnes más información que complementa a lo anterior. Allá decías, esta es una persona que vive en unión libre, es soltero. Aquí ya identificas, por ejemplo, canales a los cuales se accede, o sea, ¿qué, qué, qué comentario se escucha del medio, del entorno en el que se desenvuelve? ¿Qué programas de televisión ve, por ejemplo? ¿Qué redes sociales decías que se conecta constantemente a Facebook para qué, qué información es la que busca, qué oye, qué, sí? Entonces, esto te ayuda también a ir, a ir redondeando tus estrategias de marketing porque empiezas a entenderlo, a entenderlo más, ¿no? Ok, una pregunta aquí en cuanto a esfuerzos y resultados, si, si era enfocado a eso, lo que respondí, porque ahí yo me quedé con duda, no sé si era otra cosa lo que tenía que poner. Esfuerzo se refiere a, a, qué tanto se le complica hacer lo que, lo que está buscando hacer. No sé, con, con, ¿sí? En cuanto a la, a lo que él quiere, o sí, perdón, lo escucho. Sí, está, está en, en, acuérdate que todo este diseño de este lienzo va en torno a tu, a lo, a lo que tú estás ofreciendo, a tu oferta de valor, ¿sí? Entonces, en ese entorno de mi oferta de valor, esta persona que se llama Víctor, a qué información está expuesto, desde el punto de vista de todos sus sentidos. Entonces, te das cuenta que vamos y, y profundizamos en esa empatía como persona. Allá vimos sus características, pero aquí ya nos vamos a sus, a sus sentidos. ¿Qué escucha, qué oye, de qué platica, accede a las redes sociales, pero buscando qué, ¿sí? Y, y te digo, este es un, este es un, cómo te puedes, un ejercicio de, de, de supuestos que tú construyes para poder entender lo que vas a ofrecer. Y los esfuerzos es, ok, en el ámbito de lo que yo hago, ¿a qué complicaciones se enfrenta este cuate llamado Víctor para lograr obtener lo que yo hago? ¿Sí? Tiene que acceder a un distribuidor y ese distribuidor a una tienda de retail y etcétera, y ahí, y ahí te vas. Entonces, vas identificando también todas las complicaciones que puede enfrentar en el tracking de, 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 de llegar a tu oferta. ¿Sí? Y qué busca, en resultados va, qué busca atender o resolver. Aquí ya te enfocas más en las necesidades que busca cubrir. Entonces, todo esto que está invirtiendo como esfuerzos, le va a dar unos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Sí, qué busca obtener. Ok, muchas gracias. Sí. Tengo la alternativa positiva. Y, y estos, estos esfuerzos son lo que te lleva ya a especificarlo en un, en un, en un customer journey, le llamamos así, o la jornada del cliente, o la, o la ruta del cliente, a través de los, de los, de los trabajos que pretende realizar, o que realiza para obtener, para, para esos esfuerzos, o sea, uno por uno específico, ¿no? Entonces, aquí ya va más al detalle de, de, de toda la tarea que tiene que hacer. Tiene que ir al banco, tiene que hacer un pago, después del banco se tiene que ir. Entonces, haces un tracking de tu, de tu proceso transaccional para identificar también, en una, en una idea de mejora de tu oferta, cómo mejoras, valga la redundancia, esa experiencia de todo lo que tiene que realizar para acceder a tu oferta de valor. De eso se trata este ejercicio, de identificar todo el esfuerzo que le significa, especificado en tareas, obtener lo que tú le ofreces. Ok, muchas gracias. Y entonces, identificado eso, empiezas a decir, oye, es que tiene que ir al OXXO a pagar y, híjole, ¿y por qué no diseño una estrategia de pagos en línea por internet o que pueda pagar por los móviles? Entonces, ese job ya se lo ahorro, ya no tiene que ir al OXXO, el traslado que hace hacia allá. Entonces, empiezas a mejorar la experiencia del cliente. Este es otro ejercicio, te digo, de cada una de estas cosas, bien se puede diseñar todo una capacitación, ¿no?, para ver cómo se llenan estos lienzos y todo. Y ahorita te hablé de experiencia del cliente, que en tecnología, los que se dedican al diseño y eso es lo que le conocen como UX, UX, ¿no? User Experience, entonces, cómo diseñas todos tus servicios alrededor de una experiencia del cliente, de tal forma, y ahí vamos otra vez a identificar todas las tareas, todos los resultados, todos los pains o dolores que tiene que enfrentar para acceder a mi oferta de valor. Entonces, empiezas a conectar todos estos elementos que te dan un mayor entendimiento del cliente, o sea, todo lo que tiene que pasar para obtener mi oferta de valor, ¿no? Y entonces, quizá ese análisis y en un benchmark o en un comparativo que puedas hacer con tu competencia, podrás identificar de que, oye, ¿por qué le está comprando a mi competencia si mi producto es de mayor calidad, etcétera, ¿no? O quizá tiene un mejor precio, pero te das cuenta en este análisis que allá le es bien fácil acceder al producto del competidor. ¿Sí? Y para acceder al mío tiene muchas complicaciones. Entonces, la idea de estos ejercicios es precisamente eso, o sea, empezar a empatizar con tu mercado, ¿no? Con las personas que te están comprando, poderlos entender de una manera más profunda. El objetivo final de estos ejercicios es que puedas diseñar tu oferta de valor más acorde a satisfacer esas necesidades, al final de cuentas, ¿no? Por ahí había otro de, el mapa de empatía, no sé si te los presenté o no. Y si no, pues investiguenlo en internet, ¿sí? Cómo conectas tu oferta de valor con la, para identificar los, los, los gains y los pains de los clientes, ¿no? O sea, qué valores obtiene, qué dolores enfrenta, cuál va la medicina que le voy a dar para que mitigue sus dolores. Entonces, son, son, son instrumentos interesantes. Se usan mucho, sobre todo cuando trabajas con emprendedores, ¿no? Cuando apenas se están configurando una idea alrededor de una oferta de valor, es bien interesante y bien importante hacer uso de estas herramientas porque empiezas a hacer más preciso en el diseño de esa oferta de valor. Y vale no solamente para emprendedores, digo, si bien estas herramientas nacen en esos entornos, pues en un ejercicio de innovación, en una empresa establecida para diseñar nuevos productos, nuevos servicios, pues vale también, o para mejorar lo que ya estás haciendo, vale atender estas herramientas para que puedas tener más conciencia de dónde mejorar, ¿no? ¿A quién? ¿Verdad? No, no, adelante. Ah, aquí le iba a preguntar en, en eso que puse, en, en esta ficha de Jobs to be Done, en funcional, emocional y social. Ah, mira, por ejemplo, por ejemplo, funcional, este, eh, yo voy a, ando buscando un, un, un auto, a ver, ¿cuáles mis, mis necesidades funcionales? Es que busco trasladarme, no usar el transporte público, quiero tener la oportunidad de, en el momento que yo lo requiera, moverme a cualquier lugar, esa es mi, mi necesidad funcional. La necesidad emocional es, pues quiero un, un auto, sentir la satisfacción por ego, por lo que tú quieras, emocional, de adquirir un auto de agencia. Entonces, ya desde ahí no voy a buscar un auto usado, o sea, yo quiero tener la, la, la emoción de comprar un auto nuevo, etcétera, ¿no? De usar este reloj Rolex porque me siento, no sé, una persona importante, esa es la parte emocional. Y la parte social es, el estatus que buscas, ¿no? O sea, eh, porque traigo esta marca de auto, porque traigo esta marca de reloj, porque el estatus de reconocimiento, desde un curso, o sea, voy a graduarme en la Universidad de Harvard porque eso me va a dar un estatus social y un reconocimiento emocional también de satisfacción, etcétera. Entonces, a eso se refiere, y lo funcional es la parte transaccional que busca resolver, ¿sí? A eso se refiere lo, lo, lo funcional. La parte del emocional y lo social es más de, 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 de la persona, de la integridad de la persona, ¿no? Las emociones muy propias de mí y las sociales que busco que mi entorno reconozca de mí cuando yo uso este producto, este servicio, etcétera, ¿no? A eso se refieren esas tres partes. Sí, porque a veces tú puedes diseñar un producto que emocionalmente no conecta, funcionalmente puede ser muy adecuado para una necesidad, pero no estás cubriendo la parte emocional, o sea, no llega a los niveles de, de satisfacción o de, o de validación social, vaya, por llamarle de una manera, de, de, de lo que está buscando tu mercado. Entonces, se dan cuenta como partes de ideas muy generales en el diseño del arquetipo y, y lo vas profundizando a través de las otras herramientas para irlo conociendo más, ¿no? Te digo, el objetivo deberá ser, al final, diseñar en torno a todas estas informaciones tu oferta de valor. Que va a ir aterrizar al modelo de negocios, al final de cuentas, el modelo de negocios, eh, es el instrumento que tú utilizas para analizar precisamente tu, tu oferta de valor. El modelo de negocios está sustentado en qué oferta de valor estoy entregando al mercado, al cliente. Del lado derecho, del lado izquierdo, mi modelo de negocios estará sustentado en, 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 en diferentes actividades, diferentes tareas, diferentes alianzas, diferentes asociaciones, procesos de negocios, etcétera, que me permitan construir esa oferta, que yo voy a entregar al otro lado a un mercado. Pero ese mercado, ¿cómo lo conozco? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo diseño esta oferta realmente? Este análisis que estás haciendo. Y aquí, de este, vale señalar que, 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 que te salgas a la calle, o sea, interactúa con los clientes, no solamente por un estudio de mercado que le encargas a una agencia, etcétera, y, y ya te bases en eso nada más. O sea, ve y vive la experiencia, o sea, no sea, el que se transporta en, en, en camión, en, en un autobús público. ¿Qué experiencia vive? Pues hay que subirse al autobús para ver qué experiencia vive, cuáles son sus sensaciones. Y a lo mejor si yo estoy pensando en, 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 en un autobús público y voy a meter nuevos autobuses para hacer una ruta mucho más atractiva, mucho más eficiente, etcétera, pues voy a ir a vivir la experiencia del hoy para ver dónde hay oportunidades de mejoramiento y de posicionamiento competitivo para mi nueva idea, ¿no? Ok, muchas gracias. O sea, hay que padecer, pues, lo que, lo que padecen nuestros clientes, ¿no? Y muchas veces. Ajá, y muchas veces, por ejemplo, en, en, en el, en el rediseño de procesos, en la reingeniería de procesos, cuando estás haciendo mejor en procesos, sobre todo en servicio, en, 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 en procesos de atención al público, en un banco, en una oficina de gobierno, en, en, en un mostrador de una refaccionaria, en un lo que sea, a veces haces uso de, 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 de testigos, le llamas testigos, ¿no? O monitores, o sea, ustedes han visto en los programas de televisión el jefe encubierto, ¿sí? Sí. En donde se presenta como otra persona, maquillado y lo que sea, el chiste es ir identificando esas, entonces, en tu negocio a lo mejor voy a mandar a una persona con toda la intención que llegue como cliente a hacer fila, que tome tiempos, que vaya identificando lo que padece el que va y se presente en mi mostrador, ¿no? ¿Cómo recibe la atención del, del empleado? O sea, todo ese tipo de cosas son instrumentos que te van ayudando al mejoramiento de tu negocio. Ok. Pues ahí están ideas muy generales, ¿no? A ver, dime más. Sí, este, nosotros más, es, es atención por teléfono y casi no tenemos clientes, bueno, para pedirnos, para hacernos el pedido, casi no van a ir a la bodega. Es, es más por teléfono y por redes sociales, Facebook y WhatsApp. Ok. Ok, entonces, este, vive la experiencia de, 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 de esos jobs to be done en, en estos canales, ¿qué es lo que tiene que hacer en Facebook para ponerse en contacto contigo? Eso te va a llevar a, a diseñar de una manera más adecuada tu canal o tu plataforma, tu fanpage, tus, tus puntos de contacto, que a eso nos referimos cuando hablamos de customer journey, ¿no? La, la, la jornada del cliente, en donde hay interacción con el cliente, o sea, cuáles son todos los puntos de contacto y, y cuáles son los niveles de satisfacción desde el user experience que se lleva en cada interacción conmigo. Ok. Entonces, si te das cuenta, todo esto tiene mucho que ver con analítica de datos, o sea, hay que tomar la información en cada punto de contacto, hay que hacer, hay que hacer encuestas de satisfacción, de niveles de servicio, o sea, solo así vas a poderlo hacer. O sea, muchas veces en tu empresa dejaste de ver un cliente y ya tienes algunas semanas, algunos meses que lo dejaste de ver y ni siquiera sabes, y quizá ese cliente ya se te fue, se fue a la competencia y nunca supiste por qué se fue. De repente desaparecen. De repente desaparecen, porque a lo mejor ni siquiera tuvo acceso a instrumentos que le permitieran establecer una queja, una sugerencia de mejora, un, en esos puntos de contacto, se llevó una insatisfacción, se la quiso expresar, pero no encontró de qué manera expresarla ni, ni el mecanismo para hacerlo. Y ese cliente lo perdiste, si tú te hubieras dado cuenta tempranamente, quizá hubieras hecho algo para que ese cliente se mantuviera contigo, ¿no? No sé, una promoción, un descuento, un lo que sea, pues es un llamado a la acción de tu parte. Bueno, muchas gracias, Erika, por tu participación. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, para irnos aquí acelerando con la, con la sesión de hoy. Mira, la sesión de hoy, la semana pasada, revisamos un modelo de estrategia digital que comprendía 12 bloques. Entonces, déjame ver si lo, lo pongo por aquí para recordarlo así de manera rápida. Aquí está. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, está la pantalla a la vista del modelo. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Blanco. Ahí está, mira. Ahí está. El modelo de capacidad, ¿no? De Jason. Decíamos que para el diseño de tu estrategia, vale considerar un punto de referencia o un modelo de referencia que te dé la pauta sobre dónde tendrías que trabajar y este modelo se compone de 12 capacidades o competencias digitales. Entonces, cada bloque en café o en gris, no sé de qué color lo vean, o en caqui, es un, es un mega bloque, le vamos a llamar, ¿no? Y decíamos entonces que del lado entendido como una cadena de valor, del lado derecho está todo lo que la empresa tiene que construir y realizar para ir soportando el siguiente nivel, ¿no? Este es el sector de administración que le llamamos, estas partes de acá de la derecha. Y la parte del medio es el sector del medio, que son las plataformas de interacción que me permiten interactuar entre la parte de atrás o el back-end o el sector de administración con la parte frontal o el sector de contratación. ¿Por qué se conoce como sector de contratación o front-end? Porque es la parte que me hace interactuar con los consumidores, con los socios de negocio y con los empleados, ¿no? Es la vista hacia el mundo, este sector de contratación. Y entonces decíamos, bueno, cada empresa, dependiendo si eres una micro, una pequeña o una mediana, o una grande, tendrás que ir identificando en dónde tienes que ir trabajando o ir desarrollando tus capacidades digitales de acuerdo a cada megabloque que quieres construir. Y aquí es donde hay una diferenciación o una consideración importante. Pues cada empresa, dependiendo sus recursos, su estado actual de las cosas y sus consideraciones estratégicas, pues decidirá sobre qué bloque tiene que realizar o dar el siguiente paso en cuanto a esfuerzo digital. Estos megabloques, decíamos, se componen, para un mejor entendimiento, de 77 capacidades digitales. Es decir, si yo quiero darle cumplimiento a este modelo, tendré que trabajar en cada uno de estos cuadritos blancos, desarrollar tecnologías digitales en cada uno o competencias digitales en cada uno de estos cuadritos blancos. Decíamos, para una micro, pues es complicado desarrollar todo el modelo. Entonces, aquí es donde vale, o una pequeña, es donde vale, a ver, nosotros, primero hacer un análisis estratégico de decir qué ya has desarrollado, hasta dónde llega tu esfuerzo actual. Le das palomita a cada cajita blanca y entonces decide cuál otra cajita blanca es la que vas a incorporar a tu rompecabezas para darle, para adquirir las competencias de ese megabloque. Es decir, el megabloque de comercio electrónico que está aquí arriba, como front office. Deja pintar la plumita roja. Este que vemos aquí. Oye, que si yo quiero hacerme de capacidades de comercio electrónico, esto de este bloque. Y para hacer eso, yo necesito tener esta competencia desarrollada, esta competencia desarrollada, esta competencia desarrollada, esta competencia desarrollada, esta competencia desarrollada. El conjunto de estas o la integración de estas me va a dar la habilidad para hacer comercio electrónico. Y así cada uno de los bloques. Así es como se lee o se entiende este modelo, ¿no? Entonces, si tú ya tienes cubierto estos dos pasos, pues entonces dices tú, y yo quiero, mi aspiración estratégica es reunir esta habilidad o esta competencia, pues es de entenderse que el siguiente esfuerzo que yo deba hacer como proyecto digital, pues tendrá que ir en hacerme de las siguientes cajitas blancas que me van a ayudar a completar la habilidad o la competencia de comercio electrónico. ¿Sí? Entonces, para darle cumplimiento a una necesidad que puede ser aplicable para cualquier tipo de empresa, sea micro, sea pequeña, sea mediana, sea grande, pues nos vamos a ir a atender este modelo desde la perspectiva del sector de contratación, del front office. Mucho de esto que está acá atrás como middle office o como back office, lo puedes resolver de alguna manera con servicios en la nube o con contratación de terceros, ¿no? Es decir, no necesariamente porque yo esté haciendo marketing digital o e-commerce, tendré que desarrollar tecnología propia acá atrás para soportar estos procesos desde acá de atrás, desde aquí hasta acá. No necesito nada, sino que quizá valga contratar servicios de terceros, entiéndase Mercado Libre, Amazon, Shopify, o sea, muchas de estas plataformas que ya me proveen de estas competencias. Y entonces yo delego la responsabilidad hasta cierto punto para el soporte tecnológico y de procesos, sobre todo acá en la parte baja también, por esto estas están transversales, porque estas cubren todos los escenarios o megabloques del medio. En terceros, ¿no? Entonces eso es lo que tendrías que estar haciendo o pensando de esa manera cuando empiezas a armar tu rompecabezas de estrategia digital. Y el día de hoy entonces nos vamos a enfocar en cómo desarrollar, sobre todo porque es de interés general, considero yo, para todas las empresas, estos dos megabloques. Entonces, sobre todo el del medio de acá de arriba que dice estrategia digital de marketing. Entonces, ¿cómo nos hacemos de cada uno de estos cuadritos para poder desarrollar una estrategia de marketing, ¿no? De vista a las redes sociales, al internet, etcétera, ¿no? Y para interactuar con estos mercados que tengo por acá, ¿no? A través de canales digitales, ¿no? Entonces, el modelito que vamos a revisar hoy va en atender esta parte de aquí, de ese modelo estratégico. Entonces, aclarando, este modelo estratégico que vemos ahorita es el modelo estratégico general que cualquier compañía puede utilizar para ir identificando sus necesidades no cubiertas de desarrollos digitales o de proyectos digitales, ¿no? Y el que vamos a ver hoy va en atender precisamente cómo desarrollamos toda una estrategia de marketing digital. Para que sea fácil, por eso el modelo integrador que les pido que vayamos a construir, déjame ver dónde me quedé, acá está. Tiene que ir en apoyo a este megabloque que se llama marketing digital, ¿no? Por eso estábamos hablando, aquí me voy, del uso de las redes sociales, de los buscadores y de desarrollo de páginas web, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar. Cómo se integran cada uno de estos elementos digitales, que es lo mínimo que yo esperaría que lograras desarrollar en un inicio de una transformación digital. Acuérdate que decíamos que la diferencia entre digitalización y transformación digital radicaba más que nada en el impacto transformador que puede tener todo un proyecto de transformación, incluso en la modificación o adaptación de los modelos de negocio, a diferencia de una digitalización que no es meramente más que la instrumentación de lo que ya hago, no, pero de una manera más eficiencia a través de implementación tecnológica, ¿sí? Es la conversión de lo analógico a lo digital, así nada más. Que la digitalización es un medio a través del cual puedo llegar a la transformación digital, eso es innegable, ¿no? Tendré que empezar por ahí. Entonces, mira, el reto para el desarrollo de una estrategia de marketing digital. La dica, deja, voy a aprovechar para ponerle aquí bien la vea. Ahí está. Te invito a que iniciemos con un ojo en blanco, o sea, piensa como la reingeniería. La reingeniería es empezar con un ojo en blanco, o sea, deshazte de los paradigmas que traes hasta ahorita y empieza con borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, yo no digo que tires a la basura lo que tienes, lo que te estoy diciendo es en ese estado mental de analítica que tienes que entrar o de diseño estratégico, ponte en blanco tu mente, o sea, deja de pensar en lo que tienes hasta ahorita para que empieces a entender el modelo. Después verás al final qué de lo que tienes puede encajar en ese diseño estratégico que acabas de construir. Y el pedirte que empieces en un ojo en blanco precisamente es eso, ¿no? Porque lo que surja del esquema que desarrolles o de ese mapa mental que desarrolles en esa hoja en blanco es muy particular a tu negocio, a tus necesidades. Entonces, o sea, si bien el modelito que vamos a revisar es un modelo de análisis general, los resultados finales son particulares, o sea, tienen que ver con tu negocio y con tu oferta de valores. Es decir, entonces que cada empresa terminará al final con un mapa mental o con un dibujo o con un diseño estratégico muy diferente al de otra empresa, ¿no? ¿Sale? Por eso es esta hoja en blanco. Y entonces iniciamos con una estrategia digital hoy en día desde... Difícilmente puede estructurarse sin tener en consideración la... El tener en cuenta una página web o una aplicación móvil, ¿no? Ahorita explicamos y hacemos las consideraciones pertinentes. Es decir, el centro neurálgico alrededor del cual se va a construir toda la estrategia de marketing digital tendrá que girar en torno a una página web. La página web es nuestra presencia en internet de facto, ¿no? O sea, es un elemento o un activo digital tecnológico fundamental para tener presencia en internet. Y ya te decía, ok, necesito una página web. ¿Cuál es la página web que yo necesito? Cada empresa decidirá cuáles consideraciones técnicas y funcionales deberá tener su página web. Por eso te decía, cada uno de los elementos que revisemos, haz los matices convenientes para que lo adaptes a tu negocio. ¿Sí? Entonces, aquí por default es esto, ¿no? Y aquí en la experiencia de este hay que reconocer que cuando inician proyectos las empresas para desarrollar este tipo de activos, normalmente gastan dos o tres veces, ¿no? Yo que vengo desde los años 80, viendo las tecnologías de la información, los avances que se han tenido y el internet aprovechado desde la plataforma de las universidades hasta antes de que sea público en 92, a principios de los 90, pues me di cuenta de estos fenómenos, los avances tecnológicos también te van identificando tendencias y consideraciones en el diseño de estos activos. Y por allá a finales de los 90, las páginas web hubo un momento en que por darle ese énfasis en lo gráfico, en lo atractivo, en lo visual, se empezaron a desarrollar en Flash, ¿no? Entonces, todo mundo quería una página muy visual, muy atractiva y todo. El problema que enfrentaban estas páginas, desarrollados con muchos elementos dinámicos basados en Flash, entiéndanse, videos o películas, enfrentaban el reto de ser vistos o identificados por los buscadores, ¿no? Cuando yo entraba a Google y buscaba por las páginas Flash, como una caja negra, quedaban descartadas de los buscadores, ¿no? Precisamente porque, por las tecnologías. Entonces, le metiste dinero para construir sitios bien visuales, bien atractivos, era la moda. Y resulta que eso ya no funciona. Y por allá llegaron y te dijeron, no, es que hay que hacerla en HTML para que puedan ser vistas por el mundo en Internet. Porque los Flash siguen estando ocultos, ¿no? Además, son inseguros, etcétera. Muchas inconvenientes. Y empezaron a desarrollar el problema de los sitios construidos con HTML, los retos que se enfrentaron, fue que normalmente, como son desarrollos a la medida, o sea, construidos por equipos de programadores y todo este tipo de ingenieros técnicos, pues lo hacían desde la visión del negocio. El dueño del negocio pedía cómo se construyera su sitio web y quería estos elementos aquí, y estos menús acá, y estas secciones de la página acá, etcétera, etcétera. Y no tenía en cuenta mucho la necesidad del cliente, ¿sí? Y entonces, pues mi página está hecha con la más nueva tecnología. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no me visitan? ¿Por qué no genera tráfico? ¿Por qué no me identifican los buscadores? Etcétera, etcétera. Pues porque estaban diseñadas en base a la visión del empresario, más que la visión del mercado. Entonces, desde ahí volviste a perder dinero. Hay que rediseñar todo esto. Y la otra inconveniente era de que había una dependencia con el personal técnico. O sea, cualquier modificación que quisiera hacerle a la página, hay que llamarle a la empresa que me ayudó a desarrollarla para pedirle los cambios convenientes. Oye, quiero incluir otro elemento a mi catálogo, pues hay que pedirle y levantarle un ticket. Y esos inconvenientes se enfrentaron, ¿no? Entonces, vienen más adelantito los administradores de contenido, todo lo que ustedes ya conocen como Wix, Goddard, WordPress, Yomla, Drupal, etcétera. Un montón, Hostinger. Entonces, les platico todo esto para que conozcan más o menos la evolución. Al final del camino, tu presencia en internet está relacionada con un sitio web o una aplicación móvil, ¿no? Entonces, en la aplicación móvil, yo sí te recomendaría tener la consideración. No quiere decir que sea obligación contar con una app móvil. La app móvil, tu negocio te va a decir si la necesitas o no la necesitas. Es decir, si tus procesos de negocio, si tus interacciones con los clientes requieren del uso de los instrumentos o de las funcionalidades del teléfono, entiéndase, necesito hacer uso del GPS, necesito hacer uso del acelerómetro. El acelerómetro es ese que te ayuda a voltear la pantalla cuando mueves el teléfono. De la cámara, del lector de huellas, etcétera. Si tú requieres de hacer uso de eso, pues entonces tendrás que empezar a considerar la construcción de una aplicación móvil, ¿no? O si, por ejemplo, es una funcionalidad la que requiero que tengo que estar usando constantemente, esté donde esté, pues también hay que pensar en una aplicación móvil, ¿no? De tal forma de que, pues el teléfono es el medio más invasivo que encontramos ahorita, el canal más invasivo, y esté donde estés, puedes tener acceso a esos procesos de negocio desde una aplicación móvil, ¿no? O de una web responsiva que se adapte a cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, aquí está el primer elemento, a partir de ahí vamos a empezar a tirar todos los demás elementos o a dibujar todos los demás elementos, ¿no? Otro elemento también fundamental en el diseño de tu estrategia de marketing digital, es lo que conocemos como blog, ¿no? Y blog no como un recurso así como tal como blog, ¿no? En tu página web lo puedes poner como una sección de tu página que se llame noticias, o que se llame artículos, o que se llame temas de interés, o que se llame otros servicios, o todo ese tipo de cosas, pero la idea es del blog, es que sea un recurso que tú utilices para mantener informado a tu cliente, para proveer de contenidos a tu mercado, ya sean a través de textos, ya sea a través de artículos, de investigaciones, o de videos, con una conferencia, con un tutorial, con un lo que sea, ¿no? O con un podcast de radio, alguna entrevista, algún lo que sea, esa es la parte del blog. Y ahorita vamos a ver por qué es bien importante eso, ¿no? ¿Cómo lo construyo? Pues hay herramientas, ahí ahorita mencionábamos algunas herramientas para la web, ustedes las conocen, seguramente ustedes ya las han utilizado, o las están utilizando, ¿no? Hablábamos de los Wordpress, de los Godadis, de los Hostinger, de los Site123, de todos estos sitios que te permiten construir páginas web, sin conocimientos técnicos avanzados, vaya. Y los bloggers igual, ¿no? Ahí podemos encontrar a Medium, a Blogger, a Tumblr, a muchas plataformas que te pueden ayudar a construir un blog, ¿no? Aquí mi recomendación es que ese blog, el problema de construirlo con estas herramientas de blogs, es que normalmente mi blog queda desintegrado, por llamarle de esa manera, a mi plataforma web, o a mi aplicación móvil, porque estas herramientas me las dejan como un subdominio, es decir, me dejan el blog, diagonal, miempresa.com, ¿sí? Entonces, ahí está como un subdominio de mi empresa, como está construido por una herramienta terceros, se incorpora a mi web a través de un subdominio, y aquí te recomiendo que lo hagas más bien como una sección de tu página, que quede al revés la fórmula, que quede miempresa.com, diagonal, blog, ¿sí? Ahí ya queda como una sección de mi página. Es mucho más fácil para el buscador identificarlo, porque lo ve como una plataforma integrada. Entonces, va a ser mucho más eficiente cuando quieras hacer este marketing orgánico, hacerlo a través de los buscadores, si lo integras el blog como una sección de tu página, y no como un subdominio de tu página. Sí, ahorita si quieren nos detenemos, quien tenga algunas dudas al respecto. El siguiente elemento o activo tecnológico a considerar para desarrollar tu estrategia, pues, es los buscadores, ¿no? Los buscadores, es decir, Bing, Yahoo, Google, y todos los buscadores que ustedes conozcan, o que acceden a internet, nos vamos a referir más a Google, una porque es la plataforma que usamos para My Business, y otra porque, pues, es el buscador más utilizado a nivel mundial, ¿no? Y en los buscadores tendrás que ver la manera de desarrollar dos estrategias de posicionamiento, una a través de los medios orgánicos, ahorita las explicamos, y otra a través de los esquemas de pago. Los acrónimos, pues, lo que dice el orgánico es el Search Engine Optimization, Optimization, es optimización en los motores de búsqueda, y el SEM, la M, es de marketing, ¿no? Son los esquemas de pago que tienen todos los buscadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mis campañas, mis posicionamientos, los puedo lograr en Google por dos medios, a través de orgánico, ¿qué quiere decir? De manera natural, ¿cómo lo hago? Pues, mejorando la calidad de mis contenidos, de ahí entonces empezamos a reconocer la importancia de la página web y del blog, porque en la medida que yo actualice, que yo mantenga dinámicos, que yo le meta calidad a esos contenidos, incluido imágenes, videos, diseños, palabras clave, todos estos elementos, normalmente el algoritmo de Google tiene en consideración entre 200, 250 elementos para posicionarte en los primeros lugares, ¿no? En la medida que le va dando check a cada uno de estos elementos analíticos, pues, tienes más posibilidades de que cuando hagan una búsqueda relacionada a tu negocio, te ponga Google en esos niveles, ¿no? Entonces, pero en el fondo, tiene mucho que ver con la calidad de los contenidos, ¿no? Es decir, si mi sitio web tiene dos años que no se mueven los contenidos, y tengo un blog que la última actualización es del 2018, pues, no esperes que a través de orgánico te posiciones de manera muy eficiente en Google, ¿no? Entonces, aquí empieza el trabajo de administración de este espacio de presencia en internet, entendido como sitio web y blog, ¿no? Hay que mantenerlos actualizados. Y el otro esquema es el de pago, es el que yo pago por aparecer ahí en los anuncios, ¿no? Déjame ver si tengo un ejemplo por aquí. Acá, déjame ver. Aquí. Mira, por ejemplo, si yo le doy en Google, comida domicilio, todo lo que me aparece en los primeros lugares con la etiqueta de anuncio, como vemos aquí, anuncio, anuncio, eso es lo que es FEM, ¿no? Eso es lo que es pago. Estas compañías están pagándole al buscador para que los posicione en los primeros cuatro lugares, ¿no? Que son los que reserva Google para los anuncios. Ahora, hay que entender cómo funciona esto en los anuncios y a partir de abajo, pues ya todo es discriminado de acuerdo a SEO, ¿no? Y aquí aparezco yo de acuerdo a la calidad de los contenidos que presento, ¿no? Y lo que está en anuncio es lo que yo pago. Entonces, a eso se refieren estas dos estrategias de posicionamiento. ¿Dónde voy? Esto que vemos aquí, ¿no? Pero antes de entrarle al tema de los buscadores, es importante reconocer que los buscadores funcionan, los algoritmos de los buscadores funcionan en reconocimiento de palabras clave. Es esto que vemos aquí como KW. Déjame ponerle aquí. Esto que vemos aquí como KW, ¿no? O keywords, ¿sí? Palabras clave. Es decir, es bien importante realizar un ejercicio sobre todo si vas a, para reconocer estas palabras clave para que puedas identificar a cuáles palabras clave le voy a dedicar mi dinero como un presupuesto de pago o de pauta a través de SEM o a cuáles palabras clave me voy a enfocar a desarrollar contenidos para atender todo el posicionamiento orgánico o de SEO, ¿no? Este que vemos aquí. Es decir, tienes que jugar con las dos estrategias, la de gratis a través de SEO y la de pago a través de SEM. Entonces, ¿qué tanto presupuesto le destino a pago? Pues, vale hacer este análisis de palabras clave. Es decir, a través del planificador de Google también de palabras clave que es un recurso gratis también que te ofrece Google. Yo entro al planificador de Google y le doy una palabra clave relacionada con mi negocio comida rápida y me va a dar una lista de términos que se están utilizando para identificar los negocios de comida rápida, vaya. En términos generales así funciona el planificador. Y me va a dar una lista de palabras y va a decir, mira, comida rápida hay un 10% de personas que lo buscan como comida rápida. Comida domicilio, hay un 30% que lo busca comida domicilio. Entonces, de tal forma que tú logras identificar a través de esta herramienta cuáles conceptos o cuáles términos son los que están utilizando los usuarios del buscador al momento de querer acceder a negocios de comida rápida o de asesor en finanzas o de consultor empresarial o de venta de productos orgánicos o cualquier giro de negocio. Entonces, aquí el tema es, una vez que identifica las palabras clave, esos conceptos que están siendo utilizados por el mundo, déjame ver si tengo aquí para que vean cómo, seguramente ustedes ya lo han utilizado, ¿no? Aquí está, mira. Este es el planificador de Google y aquí yo le di un concepto, consultor empresarial, cómo buscan lo que yo hago en el buscador y aquí me da una lista de conceptos y aquí me dice más o menos el ranking, el bajo, el medio, me da una sugerencia de pago, cuánto, cuánto se está pagando por anuncios con este concepto y entonces tú ya empiezas a identificar y puedes discriminar, oye, consultor empresarial, asesor de negocios, cómo lo buscan y ya te da la lista, ¿no? de términos y de conceptos que son los más adecuados para identificar tu negocio en el buscador. Entonces, ahí te ayuda esto a determinar pues a qué le metes dinero y a qué no. Esos conceptos vale identificarlos o discriminarlos o separarlos o clasificarlos en dos formas, ¿no? En reconocimiento de intenciones y en reconocimiento de intereses, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones? Las intenciones son aquellas palabras clave que directamente están buscando lo que yo hago. A ver, si yo me dedico a ser asesor de empresas, pues, si alguien entra y busca asesor de empresas o asesor en marketing digital, las intenciones es un, yo lo puedo reconocer como una intención. Pero si alguien busca cómo elaborar una campaña de marketing digital, claramente no es una persona que tenga una necesidad y por tanto su término de búsqueda no está orientada directamente a la búsqueda de un producto o de una solución, sino más bien está orientada a un tema de interés que está alrededor de lo que yo hago, de lo que yo me dedico, ¿sí? Es diferente decir busco asesor en empresas en Culiacán a diferente decir ¿cuáles son las funciones de un asesor de empresas? Ese es un interés. Entonces, en ese ejercicio tú ya te haces de un listado de intenciones y de intereses y para qué te va a servir separar los conceptos clave. Bueno, pues las intenciones como ya las has identificado como palabras que directamente están buscando la solución o la respuesta a una necesidad y tiene que ver con lo que yo hago, pues yo te diría a esas intenciones métele dinero a través de anuncios, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? ¿Y por qué no le meto dinero a los intereses? Porque yo siento que estarías tirando tu dinero porque en realidad ese cuate en un embudo de ventas pues apenas es un es un ¿cómo te puedo decir? Un curioso que se acercó a la tienda a la Plaza Forum que se acercó nada más a ver qué encontraba, ¿no? Yo fui a visitar Forum nada más a ver qué veía, a ver qué se me antojaba, a ver que a lo mejor ni se me antoja nada. Esos son los intereses. Entonces, métele dinero a patrocinar tu negocio con esos clientes pues difícilmente vas a tener resultados positivos, ¿no? Pero sin embargo, si yo voy a Plaza Forum y voy con toda la intención de buscar unos zapatos deportivos, unos tenis, pues claramente que a ese yo como zapatería me interesaría meterle dinero para convencerlo de que se acerque a mi zapatería y no vaya con la zapatería de enseguida. Es más o menos la analogía de lo que sucede en los buscadores. Entonces, una vez que identificas intenciones, a esas palabras son a las que te recomendaría meterle dinero, ¿no? Como patrocinios de anuncios. ¿Y los intereses para qué me van a servir entonces? Pues los intereses se van a servir para desarrollar contenidos a través de tu página o a través de tu blog que vayan en torno a esos intereses. Oye, es que hay un interesado que puso ¿cuál es la función de un asesor de empresas? Pues a lo mejor le presento un artículo en mi blog esta semana que hable sobre las funciones de una asesoría empresarial, etcétera, de un diagnóstico organizacional, de un tema lo que sea, todos los temas que giren a los intereses. Entonces, ¿cómo ves? Los intereses te ayudan a desarrollar contenidos para tus plataformas, incluso para tus redes sociales. Muchas veces entras en la disyuntiva o en la problemática de decir, híjole, y ahora ¿qué podré publicar en mi blog? ¿Qué podré publicar en mi foro? ¿Qué podré publicar en mi comunidad de Facebook? Y los intereses te pueden dar la pauta para que orientes el desarrollo de contenidos. Entonces, como decíamos que los buscadores se fijan mucho en el refresco o en el dinamismo o en la actualización que tienen los contenidos en mi página web y en mi blog, ¿sí? Pues entonces las intenciones tendrán que servir a ayudarme para desarrollar un calendario editorial. Esto es bien importante. El calendario editorial es el que me va a definir o es mi agenda de publicaciones en mis sitios de presencia en internet, ¿no? Incluso las redes sociales. En ese calendario, a lo mejor una vez al mes yo hago un ejercicio de búsqueda de palabras claves, de identificación de intereses y entonces ya hago programación de temas a publicar cada lunes del mes de acuerdo a los intereses que yo ya identifiqué al principio del mes, ¿no? Y entonces ya hago mi agenda editorial y esto me va a facilitar la actualización que voy a tener en mis espacios de publicación en el internet y en las redes sociales. Entonces te recomiendo hacer uso de estos recursos para que mantengas la presencia o la eficiencia que mejores la eficiencia de posicionamiento a través de los buscadores, ¿no? Pero si te das cuenta aquí, pues hemos desarrollado un elemento que es el buscador. Pues el internet es mucho más que el buscador, ¿no? Y lo otro que vamos a tratar de desarrollar a través de la presencia en Facebook, en Instagram y en Google, pero no en Google más, sino a través de los buscadores, la presencia en redes sociales, ¿no? Y las redes sociales tendrás que verlas como un espacio de generación de comunidad. y aquí te vuelvo a decir, piensa en el embudo de ventas, o sea, entre mayor tráfico le meta yo a mis espacios de presencia, mayores posibilidades voy a tener de conectar o de desarrollar o de construir clientes, ventas y todo lo que eso implique, ¿no? Mayores ingresos, etcétera, etcétera. Lo que sí te recomiendo es que el desarrollo que hagas en redes sociales no partas de la perspectiva de que va a ser para generar ventas, o sea, tienes que hacerte a la idea que el desarrollo de la red social te tiene que servir para dos cosas fundamentalmente, para generar comunidad, es decir, hacerte de tráfico, hacerte de seguidores, hacerte de fans, con eso construyes una comunidad y para generar clientes, ¿sí? Y la estrategia es diferente, la comunidad la web puedo construir a través de los contenidos que yo voy generando en mi red social, de las interacciones que voy teniendo a través de mi red social, de videos, de publicaciones, y ya dijimos las publicaciones, cómo las puedo diseñar a través de estos instrumentos de acá, ¿sí? Y lo que publique en mi blog buscando esa estandarización homologación, pues lo publico acá. Otra de las ventajas de la página web, a diferencia de los espacios sociales, de redes, es que no tengo restricciones ni en mi página ni en mi blog, en el sentido de espacio disponible para publicar lo que quiero publicar, pero las redes sociales sí me restringen en ese sentido, incluso sobre las reglas de comunidad, es decir, la manera en que yo lo redacto es evaluado por las redes sociales, y si yo falto a las reglas comunitarias de Facebook, por ejemplo, pues me pueden sancionar hasta con suspenderme la cuenta, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho más lo que se publica en las redes sociales y tengo ciertos límites en cuanto a caracteres, en cuanto a duración de videos, en cuanto a etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la web y en mi blog, aquí el límite lo pongo yo, ¿sí? El espacio disponible que tenga en mis servidores o en la nube para publicar lo que yo quiera. Entonces, ves cómo se empieza a complementar, por eso la flecha completita que vemos aquí. Esta es una flecha que apunta hacia el sitio web, ¿no? Aquí hay una interrelación de cómo tengo que empezar a conectar mi dinámica en Facebook hacia el espacio web. ¿Sí? Ya decíamos, estas plataformas hoy en día, si bien me permiten hacer transacciones de compra-venta de una manera, a ver, permítame. Sí. Ah, perdón. Entonces, yo les decía que si bien Instagram ya en otros países ya desarrolló una herramienta que se llama Instagram Shopping que te permite ya hacer pagos directamente desde la plataforma, pues acá en México todavía no la tiene liberada, ¿no? Está en fase de pruebas y lo mismo las otras redes. Lo que están buscando las redes es cerrar los ciclos de compra o de transacción de venta en el mismo espacio de la red. Pero hoy en día lo que sucede es que la red tendrá que ser un mecanismo a través del cual tú generas interacciones pensando en un embudo de ventas, desarrollas comunidades y generas necesidades o atiendes necesidades que están buscando y los diriges entonces a tu web para que ahí cierres la transacción, ¿no? Es decir, ya lo pasas al espacio de los vendedores de donde vas a dar de seguimiento, de donde vas a cerrar, a tratar de cerrar esa venta, ¿no? Entonces, por eso es el otro componente importante que encontramos aquí en el diseño de la estrategia digital, ¿no? A ver, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, a ver, como que te escuchamos entrecortado, Laura. Ay, es internet, pero no, por el momento está todo claro. Muchas gracias. Ok. Entonces, no sé si, miren, si tienen, por ejemplo, a la mano ustedes su teléfono móvil. Déjame ver. quiero que entren a Instagram. Déjame entrar a Instagram aquí en el, en el web. Bueno, voy a entrar con este usuario. quiero que busquen en Instagram esta empresa. Esta empresa que se llama Hawkers SEO. Y me dicen cuando ya estén ahí. Ya. Listo. Sí. Mira, Hawkers SEO es una empresa que vende lentes. Deja ponerlo aquí en mi móvil, porque en el web el comportamiento es diferente. Quiero que sea en cuenta. Esta empresa vende a través de internet lentes. A través de la red social de Instagram. Ya ahorita si tú entras a Hawkers en Estados Unidos ya tiene un botoncito de, de comprar, ¿no? De agregar al carrito y pagar y todo eso, ¿no? Pero aquí en México si te das cuenta aparece, a eso me refiero con la calidad de los, de los anuncios, ¿no? Aquí está el catálogo de lentes de la empresa en fotos muy alineadas o muy sugestivas en el sentido de que van el estilo del lente con el, con el outfit y con la fotografía, ¿no? Lo que buscan es, es destacar precisamente el accesorio o, o resaltar la necesidad de, de un accesorio de este tipo, ¿no? Si te das cuenta en alguna de las fotos como por ejemplo estas muchachas que están aquí en el medio tiene un, un, una bolsita de compra en la esquinita superior derecha. Así es. Sí, una bolsita blanca. Si tú le das clic a esa bolsita, a esa fotografía, te van a aparecer dos puntitos blancos que lo que te dice que ahí vas a obtener información, le das clic a la foto y te va a presentar la información del, de los modelos de lentes que están ahí en la fotografía. Entonces dices, ok, me interesan estos modelos de lentes, quiero comprarme uno de ellos. Entonces, te liberó un botoncito donde viene la bolsita de compra y dice ver productos. Ese ver productos no es más que un link a su página web. ¿Sí? Aquí están los productos, tú quieres, ya te presentó los precios, ya quieres cerrar la transacción, a ver, quiero comprar los que dice Caray Green. Cuestan 50 dólares, vamos a darle clic a ese Caray Green y ahí ya estamos en su tienda, en su página web. ¿Sí? Esa es la página web de Hawkers. Si te das cuenta, los catálogos de productos en la página web, pues no es más que el producto, el lente, la gafa y nada más es lo que veo. Yo no tengo las fotografías tan visuales, tan atractivas como las tengo en Instagram, tengo los productos. ¿Por qué sucede esto? Entonces, es lo que comentamos ahorita, cada red social te va a dar la pauta para que el diseño de tus contenidos digitales sean acordes a la red social. Instagram es una red visual, entonces, por eso se preocupa la compañía por tener el efecto o el impacto visual que le permite esa red social. El usuario de Instagram va y busca videos, busca cosas visuales de diseño, etcétera. Entonces, pero ya una vez que yo le di me interesan estos lentes, le di click a la bolsita en la fotografía, vi cuánto costaban y le di click porque quiero más características del producto, en el embudo de ventas la compañía se va dando cuenta que yo me voy volviendo un lead, o sea, un intencionado, me va llevando por todos los casos y me va identificando, o sea, si yo ya me atreví a irme hasta tu página web, una vez que ya me mostraste primero la fotografía, luego me dijiste cuánto, qué modelo era y yo le volví a dar click porque quise ver cuánto costaban y ya que vi cuánto costaban, todavía le di click, estos son lo que le llaman en marketing llamados a la acción, me fue presentando llamados a la acción la empresa y me fui identificando que los llamados a la acción tuvieron un resultado en mí, le fui dando click, fui identificando los click hasta llegar a su página de comercio electrónico, entonces ya en su página de comercio electrónico, esto le sirve a la compañía, ya acuérdate que ya me trae identificado desde mi firma en Instagram, ya sabe qué usuario soy, sí, y en Instagram tiene mi email y Instagram tiene pues mucha información mía, no, y yo le fui dando click, vamos al escenario que yo lo abandoné, cerré la ventanita de compras de su tienda que ya se encuentra, ahorita yo ya estoy en el espacio, en ese nivel en donde me encuentro, yo ya estoy acá, ¿sí? ¿viste cómo me llevó desde Instagram hasta acá? ¿sí? Y yo ya estoy en este espacio y aquí a lo mejor en mi página web con un pixel de Facebook, con un pixel de Google, con un, con una cookie, vamos a llamarle así para que lo puedan entender, no en términos técnicos, una cookie, un softwarecito que le permite a mi página web rastrear todos los movimientos que hace el usuario que ya llegó a mi página web, empieza Hawkers a identificar también una vez que llegó a las características del lente por donde se paseó, se movió a otro modelo de lentes, le dio a características, lo subió al carrito de compras, todo ese tracking, esa bitácora de journey, de jornada, de transacción, la va identificando y vamos al escenario que lo abandoné, cerré la página, híjole, ahorita no tengo tiempo o no tengo la tarjeta a la mano o lo que sea, ellos ya tienen todo mi tracking y eso les va a permitir, ahorita lo vamos a ver más adelante, a diseñar o a desarrollar sus estrategias de remarketing, o sea, ya sabe que Carlos Duarte me visitó por Instagram y me llegó a mi página y estuvo a punto de darle paga a estos lentes y por alguna razón me abandonó, entonces, ¿cómo hago remarketing para que ese regrese? A lo mejor le mando una promoción, oye, en tu primer compra, porque yo ya identifique que no me ha comprado, en tu primer compra te voy a hacer el 25% de descuento en este modelo de lentes, porque yo ya sé cuál fue el modelo que te llamó, ¿sí? entonces te empieza a integrar todo el, ¿cómo se llama? el ecosistema o el sistema de marketing en cada uno de estos componentes de tal forma que empiezas a desarrollar toda tu estrategia, yo te decía ahorita, cada compañía tendrá que desarrollar sus propios elementos de acuerdo a los comportamientos de sus mercados, ¿no? y de las ofertas de valor que proporcionen y lo mismo puedo hacer con Facebook y puedo hacer con cualquiera de las redes, ¿no? entonces este es un ejemplo nada más de cómo las compañías empiezan a aprovechar las redes sociales para generar comercio electrónico aun y cuando la red por sí sola no te genere comercio electrónico, ¿no? hoy en día, entonces este es un ejemplo de esta compañía de lentes, ¿no? y si te das cuenta los diseños gráficos de Instagram aunque es la misma empresa son muy diferentes a los diseños gráficos de su página web ¿va? y por acá tenemos Pinterest Pinterest es una red social que que tiende actualmente a ser identificada más como en las plataformas de buscadores más que como redes sociales, ¿no? es decir, en Pinterest los usuarios el 80% de los usuarios 8 de cada 10 son mujeres y normalmente el acceso a esta red social es para buscar ideas, ¿no? Entraste para ver mesas de regalo a ver cómo se configuran para ver mesas de dulces porque va en medio de la piñata de mi niño para ver vestidos de noche porque tengo una boda un evento y quiero darme ideas quiero ver ideas de maquillaje entonces normalmente esta red se utiliza para eso no tanto para construir comunidad como pueden ser YouTube Instagram Facebook Twitter acá la gente en realidad no va a interactuar va a hacer búsquedas por eso Pinterest como te digo tiende a en la actualidad a moverse hacia este lado de acá hacia el lado de los buscadores más que acá busco textos videos y en Pinterest busco eso también o sea digo a ver recetas o mesas de escena para darme idea cómo armar una una la distribución de los de los de los ¿cómo se llama? de los cubiertos y todo eso y darme idea ¿no? flores arreglos florales etcétera esto es lo que se está convirtiendo Pinterest actualmente ¿no? déjame avanzar en el siguiente elemento y las redes sociales como los buscadores tienen sus esquemas de pago acá encontramos a Google Ads anteriormente conocido como Google AdWords hoy es Google Ads es donde pago anuncios en los buscadores pero Facebook también tiene su esquema de pagos para pagar campañas de publicidad en Facebook Ads y en Twitter Ads y en LinkedIn Ads y en Instagram Ads y entonces todas las redes tienen sus esquemas de pago la filosofía es la misma que esta de acá o sea ¿a qué le voy a meter dinero en las campañas de Facebook? ¿a qué le voy a meter dinero en Twitter? ¿a qué le voy a meter dinero en Instagram? ¿y a qué lo voy a dejar en desarrollo orgánico por ejemplo? entonces eso ya cada estrategia te la va a ir dictando de cada negocio y el análisis de información que hagas ¿no? o sea ¿qué te está dando resultados y qué no te está dando resultados? incluso empiezas con pago a lo mejor con las intenciones acá decíamos y poco a poquito voy a ir dejando pago en la medida que yo voy avanzando a la par o en paralelo mi estrategia orgánica de posicionamiento de actualización de contenidos y de calidad de imágenes de video etcétera y conforme el orgánico me empiece a posicionar una vez que orgánicamente yo ya aparezco en la primera página de Google pues a lo mejor es una lectura de que de que tendré que ir dejando el presupuesto para pago poco a poquito lo voy quitando en la medida que veo que el orgánico me va avanzando en los niveles de posicionamiento entonces lo mismo te recomiendo que hagas para acá y todo eso es análisis de los datos que te van arrogando las plataformas todas las redes sociales tienen su área de estadística sobre todo si estás en la parte empresarial ¿no? entiéndase Facebook fan page en Facebook el Instagram business el YouTube business el Twitter business etcétera etcétera entonces todas todas tienen esa parte el WhatsApp business entonces la parte de estadísticas te da lectura de cómo están funcionando tus campañas es decir tus esquemas de pauta o de pago ¿no? por eso los costalitos con dinero por acá ¿no? bueno esas son las redes sociales otro elemento o componente a considerar una estrategia son los correos electrónicos ¿no? los email marketing que veíamos en las estadísticas que presentaba el estudio de la Asociación Mexicana de Internet y la Asociación de Ventas Online en México que el email marketing más allá de la apariencia de que ha dejado de usarse es el medio predilecto todavía para hacer marketing a través de estos recursos digitales ¿no? es decir en tu email te llegan cupones te llegan descuentos te llegan promociones te llegan anuncios de ventas nocturnas de semana de la mamá de etcétera ahorita debe estar el de hot sale que es la venta más importante de comercio electrónico en México es decir si yo quiero aprovechar ofertas promociones a través de páginas de comercio electrónico en México la semana a partir del 23 de mayo al 29 creo 30 no recuerdo la fecha exacta pues es una buena semana para acceder ofertas porque es la semana que promociona las ventas online en México entonces esto seguramente en tus correos o en tus banners de tus redes eso vas a empezar a ver ventas ventas de hot sale hot sale hot sale a través de los diferentes marketplaces y empresas que venden por ahí Sambors Liverpool etcétera entonces el email también tiene su esquema de pago puede hacer email yo mismo a través de diferentes plataformas mail hay muchas plataformas de automatizar los correos electrónicos y la idea es llevar estrategias comerciales yo aquí que te recomiendo en las redes sociales y en estas estrategias invasivas le llamo las de email porque voy y me meto tu correo un correo que voluntariamente tú me dejaste a través de los landing page que te generó el buscador o las intenciones acá es decir cuando las palabras clave yo las identifico y a esas les voy a meter dinero lo que busco es que los buscan una vez que me identifiquen con anuncios cuando le dé clic al anuncio me lleve y me aterrice ves todas las flechitas de todos los componentes estos todas las flechitas van y aterrizan en la página web y en el blog y en la hay entradas de esos componentes entonces lleven me lleven a un landing page ese landing page no es más que una página web decíamos que me va a servir para hacerme de datos del cliente o del usuario que me llegó ya sea del buscador o de facebook o de twitter o de instagram o de de algún lado me llegó lo voy a aterrizar en una página landing o en una página de aterrizaje y ahí le voy a quitar su email ahí le voy a quitar su teléfono ahí le voy a quitar su nombre y si es una si mi producto es corporativo ahí le voy a quitar el nombre de su empresa la página de su empresa cuántos empleados tiene si cuenta con presupuesto para invertir en administradores de contenido porque es lo que yo vendo o como como dígame o como un empresario me decía ayer pues este paneles solares etcétera no entonces ahí le voy a rescatar la información para que me va a servir esa información si te das cuenta es el landing page en este esquemita que estoy presentando me está enviando déjame sacar la plumita otra vez ahí se perdió ahí está la plumita mira me apunta hacia afuera ¿no? quiere decir va a ser el feed de datos para los emails las landing page me sirven para conformar mi base de datos de contactos ahí voy a tener todos los emails todos los teléfonos todos los nombres acuérdate que por restricciones de datos las leyes se han vuelto más rigurosas y entonces ya se me complica más antes como le hacíamos comprábamos estos emails a terceros ¿sí? terceros me vendían esas bases de datos hoy está más restringido todo eso entonces yo tendré que buscar los mecanismos identificar los mecanismos a través de los cuales me voy a hacer de los datos del cliente por eso le comentaba ahorita a Laura al principio es bien importante identificar los los customer journey los puntos de contacto en los que tengo yo con el cliente uno es en Facebook ok aquí está un punto de contacto otra es en su perfil de Instagram otro es en el buscador otro es a través de mi web que directamente dio mi URL otro es a través de mi blog de mi app del móvil entonces en cada uno de los puntos de contacto y otro es en el mostrador de mi tienda oye quizá en una encuesta de satisfacción que yo le tengo en el mostrador de mi fierretería de mi papelería de mi restaurante de donde esté le pida déjame tu email para futuras promociones ¿no? además de tu sugerencia de tu queja o de tus aplausos en esa encuesta de satisfacción déjame tu email ¿no? eso es lo que hace un landing page y ese email va y alimenta una base de datos y eso me va a servir para enviarle boletines para enviarle promociones comerciales para enviarle artículos de interés que quizás son los que publique en mi blog para tener un punto de contacto el riesgo de los emails es que si yo me equivoco en algún contenido o cometo un error o le hago llegar un email a un cliente equivocado a un usuario equivocado a un lo que sea es bien fácil que me bloquee y que me mande a la bandeja de spam porque si yo me equivoqué o yo lo empiezo a saturar con email comercial esto que vemos aquí los boletines entiéndase como contenidos de interés ¿no? esos que giran alrededor de mis intenciones los comerciales son las intenciones pero si yo los aturo toda la semana le mando 10, 15, 20 boletes de este anuncios o promociones comerciales lo que va a hacer y lo hacemos todos es decir este márcamelo como spam y una vez que te marcó como spam para que te saque del spam va a estar bien difícil pero bien difícil quizás ese ya te abandonó por este canal ¿no? este ya no le voy a poder llegar por este canal tendré que buscar otras estrategias para llegarle por otro lado ¿no? porque este ya me bloqueó entonces hay que cuidar mucho lo que mandas por email ¿sí? entonces el diseño de los contenidos del mail tiene que ser muy cuidadoso ¿no? para evitar que te bloquee ese usuario o ese cliente ¿no? o muy selectivo vaya hay que tener esa consideración déjame voy acá el otro recurso o componente de la estrategia es el display todo lo que vemos a través de diferentes redes que están enfocados a lo visual a los videos ¿sí? a las conferencias a los tutoriales grabados en video y ahí tienen diferentes maneras de hacerlo YouTube pues por de facto es video Facebook pues tiene su parte de video también aquí algo que está teniendo mucha tendencia son las transmisiones en vivo es algo a considerar desde el punto de vista de display todo lo que es en vivo ¿no? un evento una conferencia un lo que sea hacer transmisión en directo ¿no? un concierto una receta la promoción de un producto etcétera ¿no? y la GDN es el Google Digital Network es la red de Google para promoción de display ¿no? en donde integra pues YouTube como parte de Google y otras plataformas ¿no? aquí es donde viene lo que te comentaba hace un ratito déjame agarrar la plumita aquí está esta parte de aquí ¿sí? oye Hawkers ya tiene todo el tracking de donde lo dejé si le compré si no le compré ya sabe por donde le llegué me dio seguimiento hasta el final hasta que le di paga o siempre la voy a pensar entonces a través de remarketing yo te puedo enviar usando display alguna algún video donde aparezca alguien en la playa con esos lentes que tanto te gustaron ni que al final no me los compraste ¿sí? o haciendo un anuncio cuando te firmes en tu usuario de YouTube ese bannercito que me va a aparecer ahí hasta que aparece el botoncito de omitir anuncio o o los banners en mi red de Facebook o todo eso es remarketing ¿sí? entonces por eso la importancia de integrar la plataforma desde acá y darle seguimiento al comportamiento del consumidor desde las redes sociales ¿no? y en los buscadores porque me va a la pauta para generar remarketing ya sabes en el embudo en qué parte del embudo te dejó entonces mándale mándale y oye si me lo compras ahorita te hago un descuento yo ya sé que te gustaron eso ya lo identifiqué alguna razón hubo por la que no lo compraste o si me lo compraste en tu segunda compra ahí te hago una promoción ¿no? entonces esa es la estrategia de remarketing ¿no? y por último tenemos otro componente que es el de relaciones públicas aquí en inglés ¿no? public relationship que es donde entran la prensa los periódicos las revistas especializadas flyers etcétera los influencers en las redes sociales y los bloggers aquellos que están publicando artículos de interés que pueden ser integrados a mi blog como un link como un ¿sí? estos pues normalmente hay que pagarles lo que hacen muchas compañías en este sentido es promocionar sus propios productos ¿no? es decir el influencer que aparece hablando como experto de gafas o de lentes para sol pues a ese le voy a estar regalando los lentes con los que sale como influencer en el video de youtube y listo ¿no? es la manera por eso tiene un costalito porque normalmente pagas a veces en especie a veces en dinero a veces en promociones para ellos de alguna manera pero pagas aquí en relaciones públicas ¿no? imagínate que pagas un anuncio en una revista ¿no? lo que te cuesta pues igual le das acá o anuncios zapatillas deportivas y tú eres Nike pues le vas a estar regalando una vez al mes unas zapatillas deportivas al influencer de acuerdo a cómo van saliendo tus productos ayúdame a divulgarlo a promocionarlo y te llevas unos de gratis ¿no? entonces no necesariamente es pago ¿no? de dinero es una estrategia interesante para para desarrollar y mira ya como último componente integrador está la analítica web de todo lo que sucede aquí esas dinámicas esas interacciones que platicamos tú deberás llevar nota llevando la numeralia de todo lo que sucede en cada espacio cuántos clics me dieron en cada foto de Instagram cuánto qué impacto cuántos clientes me generó la campaña que estuve pagando en Facebook este mes o sea de los mil pesos que le metí anuncios me generó un cliente me generaron dos clientes qué impacto ha tenido mi blog cuántos clics cuántos se han paseado por mi página web cuánto tiempo duran en mi página web visitándome oye nada más llegan están 10 segundos y se van toda esa analítica la tienes que tener porque eso te va a dar información del comportamiento de cada uno de estos elementos de cada uno de estos componentes cómo me están identificando en el buscador cuántos clics vienen de Google de los e-mail en el e-mail hay un llamado a la acción o sea dale este botoncito y aprovecha la promoción dice tu correo electrónico le diste click o no le diste click eso ya me dejó un dato en algún lado esa es analítica y entonces empiezas a medir tus campañas para mejorarlas para adaptarlas para reconocer dónde te funcionan dónde no te funcionas qué tipo de clientes te la están comprando qué tipo de clientes se quedan en las ganas pero no lo hacen entonces te ayuda a retroalimentar el modelo el sistema y a rediseñar las estrategias en cada uno de estos elementos en tiendas de buscadores redes sociales emails display etcétera ¿no? entonces hasta aquí el modelito general como te digo ¿cómo le hago yo si vendo mermeladas? hay que revisar muy bien primero tus procesos tu propuesta de valor la identificación de tu mercado tu segmento de clientes que te consumen esas mermeladas etcétera 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 y el diseño de estos componentes es donde se torna particular o específico a tu negocio ¿no? ¿preguntas? entonces si se dan cuenta hay mucho trabajo ¿no? y todo el pegamento de esto toda la amalgama de esto son los contenidos de calidad ¿no? y te digo contenidos no necesariamente son textos son videos son fotos imágenes etcétera ¿no? entonces por eso es bien importante vale hacerte de profesionales en algunos puntos es decir como Hawkers la 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 lo voy a poner en pantalla de ejemplo nada más fue un ejemplo pues esta fotografía quizá la pueda sacar con mi celular o quizá requiera de un set o de un profesional que me ayude a tomar esta fotografía ¿no? lo que busca es que esta fotografía tenga un impacto ¿sí? ¿por qué? porque lo que quieres es que sea un llamado a la acción la fotografía que le des clic ahí que te animes a darle clic a ir al siguiente nivel entonces cuando viene esta bolsita déjame voy para acá otra cosa que se me partó trabajen en el caso de instagram trabajen en la parte del bio aquí está el bio de instagram ¿no? utiliza hashtag o sea trata de identificar las tendencias que vayan relacionadas con tu producto entonces utiliza hashtag ¿no? porque eso te lleva a que te hagas de una mayor comunidad más fácilmente o sea cuando le den hashtags sunglasses te van a encontrar porque hay una tendencia ahorita en instagram para decir buscan sunglasses ¿no? o play hawkers o aquí están los hashtags ¿no? luego trata de utilizar por ejemplo emojis es otro recurso gráfico acuérdate que el usuario de instagram es gráfico es visual otra vez le di click y aquí por ejemplo ves un emoji que te llama a la acción una manita apuntando hacia abajo y lo que dice es dale click aquí abajo aquí en donde está mi link ¿sí? entonces esos llamados a la acción disfrazados con imágenes llamativas que es lo que la gente usa trata de incorporarlas en tu bio ¿no? pues son unos tips más o menos que que me vienen a la memoria ahorita no sé alguien que tenga alguna opinión alguna duda mira cuando hagas analítica hay tres componentes fundamentales de la de la analítica ¿no? son las métricas las dimensiones y las conversiones ¿no? las métricas pues no es más que un número ¿no? cantidad de clics ¿sí? cantidad de usuarios cantidad de tráfico ese es un número ¿no? hay que a ese número le das forma o le das sentido a través de una dimensión es decir la dimensión es la que te va a permitir analizar lo que sucede con los datos o con las medidas cuantitativas con los números yo ya identifique cantidad de usuarios ok pero una dimensión me puede decir usuarios de Facebook usuarios de Instagram usuarios de la página web usuarios de Google usuarios de YouTube entonces ya los los separas o los o los los clasificas en dimensiones de tal forma que pueda tener un punto de análisis es decir si yo lo genero en dimensiones como estas que te estoy mencionando pues me da para reflexionar cuál de las redes sociales ha tenido mayor impacto ¿no? o cuál me genera clientes o cuál me genera usuarios o cuál me genera comunidad etcétera etcétera estas son las dimensiones y las y las conversiones son las lo que hicimos ahorita en el ejercicio de de Hawkers ¿no? o sea aquellas que que tienen impacto y que los llamados a la acción los llevan al siguiente nivel en el embudo de ventas es decir cantidad de clics que le dieron a la foto de esta muchacha que está de este modelo de gafas ¿sí? ya lo separa en dimensiones y las conversiones ya no solamente me interesan la cantidad de usuarios que visitaron la página de Instagram sino que cuántos se animaron a ir más allá y llegaron hasta mi página web esto te ayuda a medir los impactos que tienen ¿no? el diseño de la foto el modelo del lente etcétera etcétera ¿no? entonces es parte de la analítica esto ¿no? incluso una dimensión puede ser regiones ¿no? cuántos me cobran vamos a lo local cuántos me compran de wasabi cuántos me compran de squinapa cuántos me compran de y de esos de squinapa cuántos son mujeres cuántos son hombres y empiezas a segmentar esto te ayuda mucho para el diseño de las campañas para que para el análisis de los datos de esa manera ¿no? entonces el siguiente paso ustedes la semana pasada se quedaron con el ejercicio de construir precisamente sus sus arquetipos analizar al cliente al usuario desde la perspectiva que nos presentaba Laura ahorita al principio ¿no? y se quedaron con la tarea de entrar y construir su cuenta de Google My Business y hacer el ejercicio o el intento de registrar un dominio para aquellos que no lo tienen el dominio lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas de venta de dominios o diseñar tu página web también dijimos puedes hacerla a través de Google directamente de forma gratis o si decides hacerlo de forma gratis con WordPress pues puedes hacerlo con WordPress pues la idea era construir tu página web ¿cuál es el objeto? integrar este modelito que estuvimos revisando este entonces el ejercicio de la semana pasada iba en el sentido de tener esta parte de aquí y esta de acá ¿por qué? porque esta semana nos va a tocar construir este componente a través de un fanpage de Facebook seguramente muchos de ustedes ya lo tienen este componente a través de una cuenta de Instagram Business y vincularlas ¿no? que estén integradas y además que no aparece aquí bueno vamos a entenderla como estos tres puntitos desarrollar una cuenta de WhatsApp Business entendida como la plataforma de Facebook en redes sociales ¿no? Facebook Instagram y WhatsApp Business entonces este es el proyecto para esta semana avanzar en esos pasos de tal forma que yo tenga cubierta este otro componente de acá acuérdate que con el Google My Business yo ya me hago visible en esta parte de acá los buscadores y en Google Maps y en las plataformas de Google ya me identifica como una empresa ¿no? entonces tengo estos tres componentes desarrollados la idea es lograr estos tres componentes desarrollados ya el ejercicio siguiente sería ok vámonos a la talacha ¿no? por llamarle de una manera vamos a entrarle al planificador a analizar estas palabras para empezar a diseñar nuestra estrategia de contenidos para mantener actualizado esto y empezar a trabajar en SEM en SEO empezar a desarrollar campañas en Facebook en Instagram y empezar a conectarse hacia acá ¿no? entonces empezamos a integrar los diferentes elementos y digo independientemente de que las capacitaciones pues tengan una fecha de término te te recomiendo que sigas trabajando o sea aquí tienes ya el mapa vaya tu mapa mental es en este modelito de cómo ir integrando los diferentes componentes ¿no? la carnita de cada una de estas cosas pues esa ya te tocará desarrollarla a ti ¿no? por lo que decíamos cada empresa es un particular entonces aquí decimos esto que acabo de mencionar en el modelo hay que construir un fanpage un Instagram empresa y un whatsapp business déjame ver que aquí acá bueno estas son justificaciones del por qué nos fuimos por estas por estas plataformas ¿no? más que nada déjame ver si llego acá me interesa esto no era posible antes pero ya ahorita por ejemplo whatsapp business ya puede estar instalado de un tiempo para acá en en el móvil compartiendo el mismo dispositivo con tu whatsapp personal ¿no? antes tenías que migrar una plataforma de una a la otra para poder que coexistieran y ahora no ahora no hay conflicto puedes tener las dos plataformas instaladas y a una asignarle el número de tu teléfono yo diría la personal al whatsapp personal asignas tu celular y al whatsapp business asignarle el número fijo de tu empresa de tu negocio ¿no? el número de tu oficina de tal forma que traigas a través del número de tu oficina una plataforma de mensajería en whatsapp business ¿no? aquí viene el proceso de cómo lo activas ¿no? este es el que vemos ¿no? se instala igual que whatsapp lo descargas de las tiendas en línea de apple o de google lo instalas y cuando vas a registrar el teléfono te va a preguntar que si quieres asignar el celular a whatsapp ahí es donde le dices que no que vas a asignar un número fijo entonces ¿cuál va a ser la diferencia para activarlo? que si le asignas el celular pues tu código de seis dígitos que te llega para activación te llega a través de un sms pero como le estás diciendo que es un número fijo en cuanto le digas es un número fijo siguiente te va a llegar el código de seis dígitos que vas a alimentar al whatsapp cuando para para activarlo y ya desde ese momento queda activado con tu número fijo dudas preguntas hasta aquí porque tienen tarea para la siguiente semana digo todas estas cosas se hacen intentándolo se aprenden haciéndolo por eso lo del proyecto para que para que lo intenten es bien sencillo hacerlo las plataformas tú le das facebook para empresas o instagram para empresas y te va a ir guiando paso a pasito por donde te vaya yendo cómo la vas activando te va a ir pidiendo la información que requieres hay muchas guías de cómo hacerlo o sea es relativamente sencillo hacerlo y no necesitas expertise técnico para hacerlo ya una vez que tienes las tres plataformas pues obviamente lo que buscas es integrarlas y desde facebook pues tú ya controlas la integración de todo el ecosistema entonces te vas a la configuración de tu fanpage y ahí vas a encontrar cómo vincularte o activarte con instagram o con whatsapp por eso es importante tener las cuentas ya construidas para que la activación pueda ser factible carlos mande no sé si puedo hacer ahorita una pregunta en cuanto a google mi negocio o más adelantito no pude verificarla por teléfono no encontré la opción nada más la de correo me da más opciones y no o sea me dice por correo y luego me dice más opciones y le doy a más opciones y no no me da opciones digamos para elegir el teléfono o algo lo que pasa que lo más seguro es que cuando estabas activando hubo un momento en que te pidió un número de teléfono entonces te da opciones a que lo alimentes o que no lo alimentes no al final de cuentas es opcional pero pero a veces si tú no le das que un número de teléfono ya no te habilita la opción de que te pueda activar por un sms por ejemplo porque si me me pidió si entonces muchas veces a veces dices tú no voy a dejar entonces te llega por correo postal entonces tendría que esperar porque ya pero tendría que hacerlo por correo verdad si pero no es limitante en el sentido de que tú puedes ir modificando la información lo que pasa que no vas a ser vista por google hasta que no esté verificada tu empresa entonces el correo postal la intención es que lo que quiere google es verificar que esa dirección que le pusiste exista por eso dice te la voy a hacer llegar por un sobrecito con el con el con el como se llama con el mensajero postal y abres el sobre y ahí viene el código de activación pero si tú lograste activarla quiere decir que si pude validar tu dirección verdad esa es la intención mientras actualiza todo lo que quieras pero hasta que no estés verificada hasta entonces te voy a poder ver en google maps y en google ok entonces la tarea la puedo hacer así si puedes irla haciendo si exactamente puedes irla haciendo ok muchas gracias si de nada alguien que sepa de los que ya han tenido experiencia con esto o como lo pudiera resolver su compañera erica de una manera más fácil pues adelante se vale también participar y colaborar carlos yo tengo otra duda a ver dígame mariana cómo estás oye este hay algún contenido más bien hay alguna información sobre el contenido que tenemos que subir a esta fanpage como para empezar a alimentarla está en las restricciones comunitarias de facebook tú puedes ver aquello que está prohibido en facebook si entonces te da una referencia de que no puedes poner en facebook ya es una ayuda en cuanto a los contenidos que debes de poner pues tu información de tu empresa vaya o de tus productos pero de qué manera tiene que estar redactado para que no me etiquete como como restricción facebook pues hay que leerse las restricciones comunitarias de los contenidos de facebook para que puedan entender qué pueden y qué no pueden hacer en los contenidos de facebook y así busca las restricciones comunitarias para facebook gracias oye pero tú tendrás alguna sugerencia en cuanto al en cuanto al contenido para subir como el número de seguidores o sea ahorita que nosotros ya hicimos este paso por parte de ventas de la franquicia ya tenemos el instagram empresarial el whatsapp business y el facebook y todos ligados pero ahora vamos en retroalimentar la página o sea en publicar contenido para tener seguidores eso es ahí donde creo que no hemos no hemos podido lograr la fórmula para para tener muchos seguidores o sea queremos pagar una publicidad no sabemos si pagar publicidad ya editada o un video donde donde haya personas reales ahí es donde nos queda como la duda pues mira mucho de esto tiene que ver con prueba y error o sea tendrás que ir identificando que te funciona y que no te funciona en el sentido que hace la franquicia damos terapias psicológicas pero yo me enfoco en la venta de las franquicias pues no en vender la terapia yo me enfoco en la franquicia si déjame ver si tengo aquí el modelito este calto estos ejemplos estos son landing page no son ejemplos ahí está mira este es este es si se ve ¿verdad? a ver aquí estoy ahí está este es un embudo de ventas ¿no? todos los que son expertos en ventas en marketing pues se lo dominan a la perfección y en en internet por lo que buscas es si te das cuenta se llama embudo porque porque el público o el usuario que te visita o que pasea por tus espacios normalmente se va reduciendo conforme vas avanzando en el siguiente nivel de este embudo empiezas a convertir a generar leads a generar clientes a vender etcétera etcétera la métrica estándar o más o menos común de estos embudos es que es de un 3% ¿no? más o menos ¿qué quiere decir? que de 100 visitantes que tengo en mi tienda en tiendas de página web red social zapatería física etcétera tres se convierten en clientes o sea logran comprarme entonces ves ahí la importancia de generar tráfico en los espacios porque en la medida que más tráfico más gente me visite más atractivo me vea para que entren a mi tienda pues más oportunidades voy a tener de incrementar mi salida en el embudo acá como cliente ¿no? entonces ¿qué contenidos deberías de poner? pues ya les daba más o menos un tip ahorita ¿no? o sea no se enfoquen mucho o totalmente en lo comercial en posicionar la franquicia sí vale decir por qué es importante hacerte una franquicia el impacto que tiene pero yo lo combinaría con contenidos atendiendo las intenciones acuérdate las intenciones y los intereses en los intereses o sea ¿cómo genero? traigo intereses para acá las intenciones no tengo mucho que batallarle hay que pagarle para que para que se animen a comprar hay que meterle dinero a la campaña es decir en tu en tu desarrollo si yo en Google y es donde empiezas a integrar Google con las redes sociales si yo o en tu página web si yo a Google le pongo de este terapia para niños con déficit de atención es claramente identificado esa búsqueda como una intención ese señor o esa mamá es claro que me dice que está buscando asesoría de apoyo de ayuda para un problema que tiene entonces a esta a lo mejor le hago llegar marketing comercial porque ya está a un empujoncito de que compre mi producto entonces ¿cómo le llego las ventajas de hacerse de mi empresa de acercarse la profesionalidad con la que desarrollamos los los certificados profesionales que tenemos el mercado la cobertura geográfica etcétera ese posicionamiento comercial porque él ya está a punto de comprar de decirse a comprar entonces a ese usuario yo me le tengo que mostrar o presentar como experto como especialista en el tema que ella está buscando oye ¿quieres profesionales para resolver tu problema? aquí estamos nosotros y aquí está la información que necesitas para que te des cuenta que somos profesionales esos son contenidos comerciales pero mucho de ese público que anda navegando por tus redes sociales o por tu o por tu página web o por el buscador pues a lo mejor dice a ver el impacto del TDA alguien que está haciendo investigación dice ¿cómo cómo influye el TDA en el aprendizaje de los niños? es claro quien quien hace esa búsqueda no está buscando resolver un problema o sea ese no tiene un problema ese está haciéndose de conocimientos o paseándose por intereses pero lo que tú buscarías con contenidos destinados a ese público es que se paseen por tu tienda vuelvo al ejemplo de las plazas comerciales hay mucha gente paseando por las plazas comerciales igual por el buscador de Google igual por Facebook igual por muchas partes pero ¿cómo lo invito a que se meta a mi zapatería a mi boutique a mi entonces quizás son interesados o son intencionados los intencionados no tengo batalla el llamado a la acción con una cartulina pegada en la zapatería donde diga todos los zapatos con 40% de descuento va a cachar a los intencionados a los que fueron a la plaza a comprar zapatos ¿sí? que son el caso de los que dicen expertos en atención de déficit de atención pero los que nomás fueron a pasar el día o a meterse por el aire acondicionado sobre todo en esta época de calor ¿cómo lo llamo a cómo lo incentivo a que venga y me visite? entonces ahí tienes que discriminar tus contenidos editoriales ¿no? los comerciales que van dirigidos al segmento que está haciendo búsquedas por eso la importancia de identificar las palabras clave que está haciendo búsquedas relacionadas con mis productos o servicios y aquellos que están haciendo búsquedas aquí les desarrollaré otros contenidos quizá un artículo que habla de la importancia de la alimentación en el aprendizaje de los niños quizá la importancia del sueño correcto de dormir bien para mejorar tus niveles de atención ¿sí me entiendes? o sea tienes que mezclar los dos públicos con contenidos digitales y la idea es de que los intereses los conviertas en intenciones entonces ¿cómo manejas esos contenidos para que los vayas llevando para que los vayas llevando en este embudo déjame ¿dónde está? que se me activa el cursor aquí está para llevarlos y pasarlos de esta fase de atracción que es donde lee mi blog lee mis artículos de interés mis investigaciones mis etcétera etcétera yo los quiero pasar el intencionado el que ya está dispuesto a comprarte ese no pasa por estos niveles ese ya está aquí ya está en este nivel de aquí este ya está a punto de convertirse en cliente yo necesito incentivarlo con alguna estrategia para que dé el siguiente paso para acá ¿no? pero el interesado ese se anda paseando por estos niveles ese así como me visita a mí visita mi competencia visita artículos científicos visita artículos de otros países etcétera etcétera ¿cómo me lo llevo a convertirlo en intencionado? pues ahí es donde viene lo que yo les comentaba ahorita los llamados a la acción integrarlos a la estrategia ¿cómo le hago que le dé click aquí? ¿cómo le hago que acceda a mi boletín gratis a mi ebook gratis a mi conferencia gratis a mi producto digital gratis a mi descuento promocional que le dé click pero a cambio de que de que me dejes tu email que me dejes tu teléfono y que me dejes tu nombre ¿no? y entonces ya descargaste la guía de atención para niños en de cómo hacer una alimentación adecuada para que mejores tus niveles de aprendizaje o mejores tus calificaciones me imagino un ebook de esa manera ¿no? te estoy dando ideas en el aire nada más pero ya le di click y ya te dejé mi correo entonces ahí es donde empieza toda la integración del email marketing con una llamada de contacto oye señora tenemos referencia que a usted le interesó estos productos y no sé qué queremos saber y entonces empieza a diseñar toda la estrategia de contacto con el cliente pero te digo vas a ir probando o sea te va a ir dictando y dónde te funciona mejor en facebook en instagram en tu web ¿dónde? en google facebook siempre ¿no? entonces aquí la idea es que que empieces a hacer pruebas por eso la importancia de la analítica que les decía acá empieza a medir para ver el impacto que vas teniendo oye no está mejorando quizá hay que incrementar los contenidos de interés o con los intencionados pues a lo mejor publicidad de respuesta directa que son promociones cupones descuentos etcétera ¿no? digo son ideas habría que analizar la problemática bien particular va perfecto muchas gracias carlos no de nada y a lo mejor el cliente que ya se te acercó y ya te compró y ya es tu cliente pues hacer remarketing para otros productos ¿no? o sea está bien ya lograste superar la problemática que te trajo a mí pero ahora ¿cómo te vendo otro producto otro servicio? oye mejora tus calificaciones oye te voy a hacer mejorar en lectura te voy a hacer mejorar en dislexia o no sé digo son ocurrencias ahorita ¿no? Sí ahí Carlos es creo yo muy importante el tema del arquetipo de cliente porque en el caso de Mariana con Cepi a lo mejor se acercan más personas que 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 busquen el apoyo o a lo mejor se acercan médicos interesados entonces esos pueden ser unos buenos prospectos para para la adquisición de una franquicia ¿no? o a lo mejor alguien en el tema de la salud que inversionista en el tema de la salud también ese podría ser otro otro posible buen prospecto para la adquisición de una franquicia ¿no? entonces también es muy importante el definir bien el el prospecto de de cliente ¿no? vaya sí exactamente para ir su su marketing o sus estrategias digitales hacia ese tipo de de cliente sí exacto de este cuando hablamos del arquetipo de cliente no es no tiene que ser solo uno ¿no? o sea tus 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 productos tus ofertas de valor puede ir orientado a diferentes arquetipos el arquetipo te sirve para identificar las características de ese cliente en particular ahora aquí lo que menciona es bien importante hay que identificar bien quién es el cliente y quién es el usuario ¿sí? porque por ejemplo un niño cuando yo hago el arquetipo del cliente en el sentido de paciente por llamarle de una manera es el niño o sea no voy a desarrollar al arquetipo de la mamá sino que al del niño ¿no? tiene problemas es un niño en edad escolar de tanto edad ese es tu cliente el otro el otro es el que paga por el servicio ¿no? y como bien dices a lo mejor en la búsqueda de distribución de franquicias pues puede ser un médico puede ser un inversionista etcétera o sea entonces la información que llegue a cada uno de estos públicos exacto entonces mi duda es cómo yo genero porque o sea es como un negocio aparte entonces cómo yo genero contenido para estos porque también dentro de mi de mis inversionistas son un público diferente o sea no es lo mismo un psicólogo que un médico o sea si me explico o sea que ellos podrían ser mis dos dueños un psicólogo o un dueño entonces cómo le llego a que los dos se interesen si tienen intereses diferentes pero al final quiere unirlos o sea está como sí pero mira este qué qué es lo que buscaría yo por qué me interesaría hacerme de una franquicia de la que sea no claro el tema el tema económico o sea quiero desarrollar un negocio emprender un negocio y este es un modelo de negocios es un modelo de franquicias entonces quizá vale generar contenidos de decir de del tamaño de mercado por ejemplo que pudiera haber para los productos y servicios que tú ofreces como franquicia o sea cuántos niños qué población tiene estas deficiencias que puedes atender del lado de tal forma que le ayudes a a identificar las oportunidades de negocio que puede tener no entonces en méxico se han incrementado un artículo no un contenido se ha incrementado los niños con problemas escolares debido a la mala alimentación lo que sea pero hay una oportunidad de mercado pues o sea el tanto por ciento de la población padece de déficit alimentario obesidad lo que sea y esto genera trastornos en el aprendizaje no sé sí pero estás hablando el cuarenta por ciento de la población infantil pues híjole hay uno por tiene bien grande ahí entonces empiezas a desarrollar contenidos que incentiven el negocio va muchas gracias oiga qué buena ayuda y te das cuenta que no son no estás hablando directamente de tu negocio o sea igual puede ir la marca todo eso sino que estás hablando de que por qué tienes que invertir en CEPI porque mira hay una gran oportunidad mira el cuarenta por ciento de la población infantil trae problemas de desempeño escolar entonces extrapolalo o llévalo a tu área de influencia geográfica no sé Chihuahua Durango Nuevo León etcétera y saca los números y te vas a dar cuenta que hay una oportunidad bien grande de hacer negocio entonces así hay que ir darle la forma correcta pues de cómo invitarlos a invertir esto es lo que lo que vale los emprendedores lo usan mucho en los en los speech de de venta ¿no? o sea como en pequeñas frases o párrafos de de poquito tiempo puedes identificar el negocio ¿no? generar esa oportunidad y yo sé que debe haber mucho material digo ustedes son los expertos por eso yo les decía les voy a dar más o menos las pautas que tienen que trabajar y desarrollar ustedes es su responsabilidad y ustedes conocen mejor que yo su negocio y sabrán por dónde generar esos contenidos o sea tú sabes ponte en la posición por eso la importancia del arquetipo de cliente a ver yo soy inversionista ¿qué quiero saber para meterle dinero a esto? entonces ahí llégale de contenidos o sea tú ya sabes dónde acceder a esos contenidos él a lo mejor no pero pero empieza a llenar los espacios de ese estudio de mercado vaya que él tendría que hacer para analizar si es factible invertirle ese negocio o no es factible invertirle ese negocio incluso a lo mejor hasta decirle en México no está cubierta la demanda de la oferta perdón porque son pocas empresas que atienden a este público y ahí está a lo mejor tú conoces el mercado y tus competidores y todo ese análisis de la industria que traes números que puedan ayudarte a desarrollar un contenido que que le ayude a tomar la decisión y ya nos fuimos de paso bueno muchachos desde aquí ya para cerrar me voy al otro punto acá me regreso a esto esta es la tarea de la semana ya por ejemplo Mariana ya tiene desarrollado todo esto ella tendrá que trabajar en el modelito de generación de contenidos y ahí como Mariana pues yo te recomendaría esto tiene mucho que ver con el análisis del sector que está sucediendo en tu industria de tal forma que identifiques necesidades y espacios no cubiertos no para para poder generar contenidos atractivos o de interés como te decía los intencionados el que ya te buscó para hacerse una franquicia ese quizá no le interesen tanto los contenidos ese ya va por otro tipo de información más comercial más de de modelo de negocios pero el que quieres incentivar a que si no lo ha visto lo vea como una oportunidad pues velo como una exposición de una feria comercial muchas personas hay ferias comerciales en donde la feria ferretera y pues me voy a pasear por la feria a ver donde identifico oportunidades de hacerme de una franquicia de una oportunidad de negocio de una representación de marca de un eso pero que sucede en la feria o sea como como se muestran como se presentan entonces esa será la información que tengas que está presentando como al público inversionista vaya estás buscando inversionistas ¿no? entonces sí debe cambiar el speech un poquito pues se quedan con esa tarea jóvenes a construir estos tres espacios y cómo integrarlos a Google ¿no? y hay que vincularlos entre sí estos tres todo esto lo haces desde acá si tú vas a desarrollar varias páginas y no solo una página te recomiendo sobre todo para la administración de los espacios te hagas de una cuenta de business manager ¿no? o de administrador comercial de Facebook es gratis también y ahí puedes administrar campañas de las diferentes páginas ¿a qué me refiero con esto? que tú puedes tener tu negocio de ferretería pero también tienes un negocio de boutiques pero también tienes un negocio de alimentos entonces pues quieres construir tres fanpage una para cada negocio y pues no quieres estarte saliendo de Facebook y entrando a la nueva cuenta y a la otra cuenta para gestionar los contenidos de los tres espacios entonces un administrador comercial te permite administrar múltiples páginas ¿no? incluso asignar roles ¿no? a ver tu hermano te encargas de la página de la ferretería a ver a tu esposa a tu esposo tú te encargas de la página de la boutique y tu hija mía te encargas de la página de la cocina económica ¿no? entonces asignas roles y cada quien empieza a administrar y niveles de seguridad y todo ese tipo de cosas entonces un administrador de contenidos sería interesante cuando vas a hacer ese tipo de cosas si solamente vas a administrar tu negocio pues a lo mejor un administrador de anuncios es suficiente ¿no? no necesitan más que aquí la idea es que puedas desarrollar las campañas de manera integrada ¿no? Bueno jóvenes si no hay más por el momento se quedan con tarea si quería comentar algo rapidito muy interesante soy clienta de creo que es Erika o no sé de la empresa que nos que nos acompañe este nos vende aquí un 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 compañero de ella diferentes tipos de productos este queso con chile medallones de atún machaca entonces me parece bien interesante que el lunes nos manda por whatsapp a los que somos sus clientes recetas de machaca ¿no? los viernes nos manda recetas de atún entonces ya uno se mentaliza por la mañana de que es viernes fin de semana le voy a le voy a encargar que me traigan los medallones de atún compra al fin de semana entonces eso sirve de este de que uno le genere la intención de compra y bueno no solo la intención sino aparte de la intención este el gusto y estar pendiente de que le pueden mandar whatsapp o nos manda whatsapp y nos avisa estoy en el edificio avísenme si gustan les llevo y ese tipo de detalles de de cosas me parecen muy muy interesantes que que hagan funcional su su whatsapp en este caso no no solamente estar publicando en instagram o en su o en su página de facebook ¿no? sino que lo hacen muy muy práctico para ellos como también para nosotros ¿no? que somos los clientes bien bien padre el ejemplo muy 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 ilustrativo mira este es un ejemplo de whatsapp que se me pasó comentarles ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué como usuario todos los días quizás desde que te levantes lo primero que haces es abrir tu whatsapp ¿por qué lo haces? es una pregunta general ¿no? abierta ¿por qué lo hacen? ¿por qué entran todos los días a whatsapp? sí a ver si hay un mensaje un recado pendiente o sea a buscar contenidos actualizados así es sí en el fondo entonces si tú supieras que tu whatsapp no se mueve en una semana te aseguro que te esperas hasta una semana para entrar porque ya sabes que vas a encontrar lo mismo entonces entras todos los días porque sabes que hay una dinámica cotidiana de actualización de contenidos es el mismo comportamiento que tienes que desarrollar en tus espacios de comunidad en las redes sociales y en tu página web actualízale los contenidos el ejemplo que pusiste es bien claro o sea de intereses ¿no? si yo en google hoy compré medallones de atún y le digo recetas con medallones de atún ese es un interés no es una intención pero yo quiero que aparezca la empresa de erica en el anuncio principal que vende medallones de atún o en los primeros ranking de google que vende medallones de atún y entonces como hago una integración de estas búsquedas con las recetas visuales o la tutorial de cómo elaborar la receta en instagram en facebook y empieza a conectar todos los espacios de tal forma que yo identifico que en este espacio como los reyes del asado siempre que busque algo de de asados pues ya me voy a ir para allá o sea directamente ni siquiera me voy a detener en buscar me voy a ir directamente empieza a posicionarte esto es lo que se llama en redes sociales como validación social empiezas a ser reconocido como experto ¿sí? como experto en el tema como referente entonces lo que hace erica a través de las recetas pues es bien interesante porque empieza a conectar contenidos de interés con sus productos directamente ¿no? con lo que ellos venden entonces bien bien interesante el ejemplo trabajo en equipo muchas gracias no pues mucho éxito para todos ustedes esperemos que te digo muchos de ustedes ya tienen ya desarrollado algo de esto lo que ocupan es más o menos reorientar el esfuerzo algunos no sabían por dónde abordarlo y esperemos que pues este programa es la intención ¿no? que refuercen lo que ya han logrado y a quienes no han trabajado en esto pues puedan iniciarse que le pierdan el miedo todo esto que hemos platicado es gratis ¿no? o sea en cuanto a las plataformas o sea no te cobran las plataformas por cubrir estos espacios salvo que quieras hacer campañas de pago hasta entonces vas a pagar y vas a pagar si tiene un efecto es decir si le dio clic en el anuncio le pago a Google si no le dieron clic no le pago nada a Google y lo mismo sucede con las otras redes ¿no? pero el construir el ecosistema empresarial alrededor de la estrategia digital pues no me cuesta nada ¿no? muy bien ¿alguien quiera comentar alguna otra cosa? ¿o preguntas para el doctor? ¿no? bueno este por el tiempo nos alargamos un poquito más está muy muy interesante la la plática este vamos a dar por terminada la la sesión el día de hoy donde dimos oferta de contenidos digitales no sé si gusto agregar algo más doctor no nada más este la intención era presentar ese 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 modelo integrador ya vuelvo a hacer referencia a que cada uno de ustedes tendrá que desarrollar lo específico para cada uno de los componentes pero ya por lo menos el modelito te da la idea de 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 ordenar ese posible desorden cuando sobre todo cuando no eres experto en tecnologías de saber por dónde abordar el problema no entonces ya ya viste la importancia de lo que una página web significa no es nada más porque y puedes iniciar con un esfuerzo muy básico el chiste es tener presencia ese es el objetivo de la página web porque mucho de lo que sucede alrededor de los otros componentes vas a ir a aterrizarlos ahí porque ahí es donde tienes todo el control todo el control ahora sí de contenidos de todo para para convertir ese embudo en clientes no gracias por su tiempo y dedicación a los que lo dan un buen provecho a todos ustedes y mucho buen fin de semana nos vemos la próxima sesión cuídense mucho bye bye igualmente gracias gracias